Buenos días. Me da mucho gusto poder estar hoy con ustedes. Agradezco la invitación que me hace la Normal Federal del Estado de Tlaxcala para poder compartir con los colegas de las escuelas normales un conjunto de reflexiones que estoy trabajando, que van, en este caso, van más allá de lo que publiqué recientemente en la revista iberoamericana de educación superior. Intento de alguna manera contribuir a pensar, bueno, y la educación de mañana, no la educación de la pospandemia, porque pienso que la pospandemia en estricto sentido no ha llegado, sino la educación de mañana, la que estamos de alguna manera teniendo ya en nuestras aulas qué características tiene que tener. Otro elemento muy importante que está guiando la mayoría de mis trabajos en estos dos últimos años es replantear el tema de la didáctica. ¿Y por qué quiero replantear el tema de la didáctica? Porque es una disciplina del y para el docente. Y al ser una disciplina del y para el docente, me parece que tendría que ser la disciplina estructurante del trabajo en las escuelas normales. Pero lejos de ello, hemos convertido los saberes didácticos únicamente en saberes instrumentales en el trabajo que actualmente se realizan en las escuelas normales. La literatura que hay en este momento sobre autores de la didáctica no es abundante en México, me queda muy claro. Pero sí es muy abundante en los países de corte latino, obviamente en España, en Argentina, como en los países francófonos, Bélgica, Francia, Canadá. Además, que es la literatura que más domino, quedaría pendiente la literatura italiana, que tiene también sus betas interesantes. Y la alemana, que es un poco más complicada, porque en general tenemos dificultades para acceder a los textos en su lengua original. Y hay muy poco trabajo traducido al castellano. Pero esta es de alguna forma la idea que me ha hecho en este último tiempo, abocarme a plantear, bueno, ¿qué pasa con la didáctica? Y de alguna manera iniciaría con la reflexión, ¿por qué hemos permitido que el constructivismo ocupe el lugar de la didáctica? Y no es porque yo esté en contra del constructivismo. El constructivismo ciertamente ha hecho aportaciones significativas a los contextos de aprendizaje, a preguntar cómo se generan procesos internos de aprendizaje en el sujeto. Pero el objeto de la didáctica no es solamente el aprendizaje. Y es ahí donde hemos, de alguna forma, hecho un desplazamiento del tema fundamental de nuestra formación. Tardif ya lo plantea en su libro, Los saberes docentes, baste con leer el primer capítulo del libro, cómo a principio del siglo XX la psicología del aprendizaje va a ir desplazando los saberes didácticos, va a ir desplazando los saberes educativos. Y pienso que en México esto se ha dado de una forma, yo diría, excesiva, al grado de, diría, de cancelar lo que pasa con el campo de la didáctica y con los saberes didácticos. Iniciaría con un apunte, con un apunte, este, que nos permita de alguna manera acercarnos a lo que pretendo. En primer término, estamos ante un nuevo contexto para el funcionamiento del sistema escolar, para la educación básica, para la educación normal y para el trabajo docente. Este, de hecho, este nuevo contexto, podríamos decir que inició con la suspensión de actividades presenciales, pero hoy el nuevo contexto se plantea o se replantea en esto que se está denominando regreso a clases. Yo, hace unos días, tuve una intervención donde establecía regreso que no es regreso. Regreso que no es regreso porque no regresamos a la escuela que dejamos. Puede ser que regresemos al edificio, ciertamente. Puede ser que regresemos a las aulas o a las bancas que estaban previas a la pandemia, pero no estamos regresando a las condiciones de trabajo educativo que teníamos antes de la pandemia. Quizá, si alguna vez existió la esperanza de que íbamos a regresar al aula que conocimos, yo pienso que hoy queda claro que ya no vamos a regresar a esa aula. Estamos regresando, ciertamente, al trabajo, de alguna manera, de presencialidad pequeña, de presencialidad alternada, de presencialidad no sé qué otro nombre ponerle. Estamos regresando a un cierto trabajo de presencialidad. Pero ya no estamos regresando ni el mismo docente, porque hemos pasado un conjunto de experiencias muy distintas durante estos 16 meses, ni el mismo estudiante. Inclusive, hacía yo alusión que si cuando yo era niño, las películas de asaltantes de los vaqueros que llegaban en caballos a asaltar una diligencia, iban con la boca cubierta, con la nariz y boca cubierta, pues hoy todos parecemos asaltantes en tanto que tenemos que usar el cubrebocas. Pero por otra parte, la escuela y la docencia han sido, durante muchos años, instituciones en crisis. O sea, no podríamos seguir, y de hecho, ya estaba yo trabajando antes de la pandemia, textos que apuntaban hacia la necesidad de replantear, no de reformar, sino de transformar de base el trabajo docente. Y esto, si uno ve la literatura que se produjo prácticamente en toda la segunda década de este siglo, va a hablar de la crisis de la escuela, de la crisis de esta institución que conocemos, y de la crisis del trabajo que realizamos con los alumnos. Una crisis que, de alguna manera, la pandemia solo exhibió, solo permitió ver en sus datos más fuertes. El reto que estamos viviendo, que vivíamos ya, pero que no queríamos tomar conciencia, o que si tomábamos conciencia, no podíamos asumir en su plenitud, es cómo crear condiciones de aprendizaje para los alumnos y para su formación, que sean, de alguna manera, una forma de trabajo muy distinta a la que veníamos realizando. Los temas didácticos de ayer, hoy se están replanteando. Hoy se están renovando, reformulando, retrabajando en todos los países. O sea, busquen la literatura en Argentina, busquen la literatura española, y van a ver los replanteamientos que hay en este sentido, pero su exigencia sigue siendo necesaria en el caso de la formación de las escuelas normales. ¿Pero qué tenemos en el regreso a clases? ¿Tenemos conciencia de lo que significa una docencia diferente? Yo me permití colocar estas láminas, no son láminas extraterrestres, lamentablemente son láminas de escuelas de nuestro país, en donde lo que podemos observar es, ¿hay sana distancia? Sí, hay sana distancia. ¿Hay cubrebocas? Hay cubrebocas. Pero hay algo que no ha cambiado. No utilizamos la pandemia para pensar o para repensar que con estos alumnos que están en una condición distinta, necesitamos hacer un trabajo diferente. Lo que algún colega plantea es cómo la geografía del aula la hemos mantenido. La estructura del salón de clases que acabo de mostrar en la lámina anterior, la estructura del salón de clases está intacta, como si no hubiera pasado nada. Lo que hemos hecho con esa estructura es nada más separar a los alumnos, admitir menos alumnos, dejar más bancas vacías, etc. La geografía del aula sigue siendo, sigue estando la misma. No hemos logrado una coherencia entre una visión didáctica y una organización física del aula. Ciertamente que tendríamos, y lo voy a trabajar un poco más adelante, tendríamos que pensar que puede haber otro tipo de aulas, pero no vamos a tener en muchos años una reconstrucción de todas las escuelas de manera que las escuelas sean construidas desde otra perspectiva geográfica del aula. O sea, a mí me preocupa cómo los arquitectos, de alguna forma, cuando uno les pregunta cómo construir un aula, lo tienen muy claro. Un salón, un pizarrón al frente, un maestro al frente con su escritorio y una serie de alumnos sentados en serie. Pareciera que la tarea escolar es que el alumno aprenda a ver las espaldas de sus compañeros. Todos nos educamos, todos nos educamos viendo espaldas en nuestros salones de clase. El trabajo escolar centrado en el docente sigue siendo permanente, más allá de que el nuevo modelo educativo, más allá que la nueva escuela mexicana, más allá que desde la reforma de 2009 se haya planteado que el alumno es el centro del aprendizaje en estricto sentido, y lo podemos ver en esta lámina, que tiene la ventaja de que acomoda a los niños en el suelo, pero de alguna manera son niños que tienen que estar viendo a su profesora. El trabajo centrado en el docente y no en el alumno sigue siendo lo que domina en el escenario educativo. El alumno ante el aprendizaje. Yo pienso que tenemos que pensar algunos temas. La pandemia nos enseñó, nos ayudó a ver las grandes singularidades que hay con los estudiantes. Nos permitió ver las grandes diferencias socioeconómicas. Si bien mostró algo que puede ser bello en la escuela, que es la escuela como un espacio, el aula, como un espacio donde homologa las condiciones sociales de los alumnos, al mismo tiempo la pandemia nos permitió ver con mayor claridad las grandes diferencias, las grandes singularidades que tienen nuestros estudiantes. El alumno solo va a aprender aquello que asuma como responsabilidad. Y aquí sí tenemos que establecer una importante distinción. Una cosa es que el alumno asuma su responsabilidad de aprendizaje, que no puede ser un acto moral. Es un acto personal en el que el docente tiene que contribuir a que se logre esta tarea. Y otra cosa es que el alumno haga una tarea, entregue un trabajo o prepare un examen. Muchos preparamos exámenes en nuestra vida y ciertamente que teníamos muy claro que teníamos que memorizar X cantidad de contenidos para el examen que nos pedían. Pasábamos el examen con la calificación que haya sido y después decíamos, bueno, ya me liberé de este tema, ya saqué el examen que era la finalidad y no necesariamente nos hemos preguntado, bueno, ¿y para qué estamos en la escuela? ¿Para aprender qué cosas? Quizá no han desarrollado nuestros estudiantes una capacidad de responsabilizarse ante su formación y su aprendizaje. Y aquí quiero enfatizar una cosa. ¿Qué nos diferencia del constructivismo? Y lo quiero dejar muy claro. Nos diferencia del constructivismo que nosotros nos preocupa la formación de un ser humano que tenemos frente a nosotros, no nos preocupa solamente su aprendizaje. O sea, no es su intelecto, no es tampoco como últimamente se ha intentado enunciar, las competencias como habilidades, como capacidades, como desarrollo, ni tampoco es lo socioemocional como si fuera un segmento del sujeto. Cuando Jack Kirkpatrick, desde los años 30 del siglo pasado, decía que no había forma de separar pensamiento y afecto en el proceso de aprendizaje. Es más fácil para el alumno, y todos como estudiantes lo hicimos, y si seguimos estudiando, lo seguimos haciendo, aún en el caso de estudios de posgrado, es más fácil preguntarse, ¿qué quiere el profesor? ¿Qué necesito hacer para que este profesor me califique? Porque lamentablemente hemos convertido la calificación y el propio sistema educativo y las propias autoridades educativas y los organismos empresariales, cuando defienden es que sigamos con PISA, lo que están defendiendo es sigamos con un sistema de trabajo que apunta a que en los exámenes se obtengan buenos resultados. El objetivo es salir bien en el examen. El objetivo no es qué estoy aprendiendo, para qué estoy aprendiendo y cómo estoy desarrollando mi proceso de formación. Por eso el alumno dice, ya hice la tarea que me pidió el profesor, a veces los de secundaria, que son quizás los más rebeldes, dicen, si ya cumplí con la tarea no me esté molestando. O sea, déjeme divertirme o déjeme echar relajo, porque yo ya cumplí con lo que usted me está asumiendo. Tenemos la dificultad de que el estudiante en el salón de clases llegue a preguntarse, ¿qué quiero aprender? Y si él puede responder, ¿qué quiero? No que me piden que aprenda, no que me obligan a aprender, no incluso, y lo voy a decir con todas sus letras, no que dice el plan de estudios o el libro de texto sobre qué tengo que aprender, sino qué quiero aprender. Y esto, quienes hemos tenido la fortuna de leer con mayor detalle el pensamiento de Freinet, y es muy claro en su testito muy corto, de muy pocas páginas, pero muy interesante, las invariantes pedagógicas. Hay un replanteamiento de este texto por Ibernón. Podemos acudir a cualquiera de dos, pero el texto original de Freinet, de las invariantes pedagógicas, un texto que en francés tenía también el subtítulo Guía para los profesores que están empezando su labor. Texto que, por supuesto, yo juraría que si lo buscan ustedes en la biblioteca de la escuela normal, no lo van a encontrar. Yo les recomiendo que lo busquen por internet, porque por internet lo pueden bajar en forma gratuita. Pero si el estudiante no logra decirse qué quiero aprender, y esto de alguna forma puede estar incluso fuera del plan de estudios, el estudiante difícilmente va a poder decir, ¿y entonces qué debo hacer? La responsabilidad del qué debo hacer para aprender tiene que nacer en el estudiante. Pero quien tiene que crear las condiciones para que este gran problema que tenemos como docentes, ya sumámoslo como un problema nuestro, ¿cómo creo condiciones para que el estudiante desarrolle una voluntad para aprender? En el sistema, nuestro sistema educativo, la historia de nuestra educación, nuestra historia docente, tiene una gran responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque hemos enseñado, los padres de familia, etcétera, hemos enseñado a los alumnos a cumplir con la tarea, a cumplir las órdenes. Van a leer de la página 25 a la página 32. A responsabilizar al docente de la organización del curso. O sea, todos los intentos, todos los procesos, y esto es probablemente lo más difícil, incluso para llevar a Freinet a las aulas, porque Freinet dice, es que hay temas que tienen que salir de los estudiantes. Pero aún en educación superior, yo lo estoy viendo con mis estudiantes de licenciatura, aún en educación superior, decirles, a ver, este es el gran tema didáctico que tenemos, pero ¿cómo lo podemos abordar? ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Con qué literatura? Los estudiantes se quedan paralizados. No tienen la posibilidad de dar una respuesta, porque en toda su educación se les dijo, ahora está el libro de matemáticas, de ejercicios, y hay que empezar en los ejercicios que están en la primera página, y hay que concluir el curso escolar con los ejercicios que vienen en las páginas posteriores. Estamos en un momento donde se piensa que la tecnología nos va a resolver. Incluso se está hablando de modelos de educación híbrida, donde, digo, en nuestro país plenamente no se están desarrollando, porque implicarían tecnología. Aquí sí, yo les diría que las dos fotografías de los extremos están tomadas de páginas en donde la pregunta es, ¿cómo es la educación híbrida? Y ustedes pueden ver cómo un docente, al mismo tiempo que está trabajando con un grupo pequeño de alumnos presenciales, en la lámina de la izquierda encuentran cuatro alumnos presenciales, pero encuentran también cuatro alumnos en línea, lo que significa que hay una cámara que está tomando al docente, y hay una pantalla que está proyectando para que los alumnos en línea estén acompañando a sus compañeros que están en clase. En la lámina de la parte izquierda, también tomada de una experiencia del extranjero, encuentran exactamente lo mismo, donde se ve con más claridad, digamos acá el docente está continuando con la clase donde la actividad está centrada en él. Por lo tanto, el que tiene acceso a los estudiantes presenciales y a los estudiantes que están mediante la cámara, en la pantalla que está frente a él, es el docente. Pareciera que esta es la respuesta, la respuesta que las tecnologías digitales están dando para la docencia. La lámina del centro está tomada de una experiencia mexicana, de una escuela normal. Y me llama la atención, o sea, no quiero descalificar el esfuerzo del docente, porque yo pienso que un docente que se ha preocupado por tener Zoom en su clase y por permitir a los alumnos que no están presentes conectarse vía Zoom y de alguna manera transmitir desde su escritorio lo que está haciendo. Me parece que está haciendo un esfuerzo que no debemos descalificar. Pero ustedes siguen viendo cómo estas tecnologías que se nos presentan como, digamos, la tabla de salvación, el futuro de la educación, lo que va a permitir que la educación en adelante pueda funcionar, siguen siendo tecnologías centradas en el docente. Las tecnologías digitales no las hemos desarrollado, no las hemos trabajado con una perspectiva que permita replantear nuestro trabajo didáctico. La noción de serie en los alumnos, ustedes la encuentran en la lámina de en medio y en la lámina de la derecha. En la lámina de la izquierda, ustedes pueden encontrar una noción, quizá donde los alumnos ya no solamente ven sus espaldas, también logran ver sus rostros. Pero esto, lo que yo digo es, no es el uso, la potencialidad del empleo tecnológico al que estamos llamados y que de alguna forma sí lo quisiera enfatizar reconociendo las limitaciones económicas y las limitaciones económicas y las limitaciones tecnológicas que hay en las escuelas normales, me parece que las escuelas normales tendrían que estar empezando a crear centros de experimentación didáctica con tecnologías centradas en el trabajo del alumno, para decirlo con toda claridad. O sea, me parece que cuando se les ha pedido a las escuelas normales que hagan cuerpos académicos y que hacen cuerpos académicos de mil tareas, me parece que los cuerpos académicos de las escuelas normales tendrían que estar centrados en qué pasa con el trabajo didáctico en la educación básica, sea en preescolar, sea en primaria, sea en secundaria, sea en educación especial, etcétera. Lo que quiero de alguna forma con estas gráficas decir, hemos convertido a la tecnología en un fin y no en un medio para nuestro trabajo. Algo que hizo Comenio en el siglo XVII, y perdonen que haga tantas cosas antiguas, pero es importante, ¿dónde está parte de la revolución de Comenio en el siglo XVII? La parte de la revolución de Comenio en el siglo XVII fue haber utilizado una tecnología, la imprenta, para decir que cada alumno tenga un libro y entonces a partir de que cada alumno tenga un libro organicemos el trabajo en clase. No estoy haciendo una apología del modelo de Comenio diciendo regresemos al siglo XVII. Estoy probablemente siendo más claro como el profesor Snider lo dice en pedagogía progresista, juzguemos cada modelo pedagógico en el momento histórico donde surgió. Entonces, Comenio en el siglo XVII hace una aportación incorporando la tecnología al aula. Hoy, nuestra generación, nuestra generación de docentes, nuestra generación de alumnos en las escuelas normales tendría la obligación de responder a la exigencia actual de esta educación donde no todos los estudiantes pueden estar en el mismo momento en el salón de clases para emplear la tecnología pero emplear la tecnología desde una perspectiva didáctica, desde una perspectiva de estar centrado en el aprendizaje, en los estudiantes. ¿Por qué digo que hemos olvidado la didáctica? ¿Y qué quiero decir que hemos olvidado la didáctica? Porque la didáctica, si queremos ser coherentes, la didáctica primero se actúa, luego se enseña. Esto es, no tendríamos que tener el curso de didáctica como estaba establecido históricamente, por lo menos cuando yo estudié la normal, el curso de didáctica estaba a partir del segundo año. Y ahí venía el curso de didáctica y luego la didáctica de ciencias sociales y luego la de lenguaje y luego la de matemáticas. Creo que todo lo podemos recordar en nuestra etapa de formación. Luego desapareció. En la reforma de 97 le dieron mate a la didáctica y dijeron no necesitan eso, necesitan aprender a planear y aprender a planear no es hacer una reflexión didáctica. Pero quiero decir otra cosa, la didáctica la tenemos que actuar todos los profesores de la escuela normal. Debe de ser nuestra responsabilidad actuar de forma didáctica. Pero cuando los alumnos llegan a la escuela normal, los alumnos ya saben cómo es la docencia. O sea, aquí tenemos como un mito, en la escuela normal les enseñamos a ser docentes. No, ellos ya vivieron más de 12 años como estudiantes una docencia. Vivieron una docencia donde el docente es el centro. Vivieron una docencia donde lo importante era hacer los trabajos. Vivieron una docencia donde aprendieron a ver las espaldas de sus compañeros. Entonces, ellos saben que el docente organiza el trabajo y que este trabajo lo organiza en función de los contenidos curriculares o de los contenidos del libro del texto. Fíjense, no del contenido que se puede derivar del interés del estudiante. Tema Freinet, por supuesto. El alumno ha aprendido durante estos 12 años que él tiene que hacer lo que el docente le pide. Y el alumno ha aprendido la geografía del salón de clases. La geografía del salón de clases que a mí me parece que es el elemento más estable que tenemos. Alumnos viendo las espaldas, no viendo rostros, pero se dice que el trabajo que vamos a hacer es colaborativo. Colaboramos viendo espaldas. O sea, no hemos logrado pensar una estructura, una geografía del aula donde el estudiante pueda verse cara a cara. Sabemos que existen, pero decimos eso se da en algunas escuelas activas, eso se da en algunas escuelas de Finlandia. No hemos podido exigir como profesores a la Secretaría de Educación Pública como movimiento docente, a ver, cuando vaya a construir una escuela, por favor, no le pregunte al arquitecto. Cuando el arquitecto va a construir una escuela, él también ya sabe cómo tiene que hacer la geografía de cada salón de clases. Pregúntenos a nosotros, a los docentes, cómo podríamos idear un salón de clases donde los alumnos puedan participar, qué estructura tendríamos que tener, dónde cambiamos la estructura donde el docente no sea el centro de la mirada de los alumnos. Pero lo lamentable es el alumno en la escuela normal aprende que la normal solo refuerza esta visión de la docencia. O sea, en la normal, en todas las clases de la normal, el alumno sigue trabajando con un docente que es el centro del trabajo con un aula que tiene una geografía ya preestablecida. Yo, de veras, casi lloraba de tristeza en 2017 cuando algunas escuelas normales, no muchas, pero algunas tuvieron que ser reconstruidas y cuando yo vi la reconstrucción yo dije levantaron las aulas idénticas. Lo único que le colocaron a las aulas fue ahora un espacio para que el proyector esté directamente en el techo del aula y el docente pueda proyectar con más facilidad algún contenido usando la tecnología. Eso, en México eso se piensa que es un aula moderna, no un aula que permita interacción donde si hay tecnología y cada vez va a haber más tecnología, la tecnología sea solamente un medio de esa interacción. a pesar de que enseñamos constructivismo, que enseñamos didáctica más que didáctica, formas de planeación y enfoques centrados en el alumno, siempre lo contradecimos con la forma como actuamos en las escuelas normales y se contradice también con lo que los alumnos observan cuando van a sus prácticas y a las observaciones que empiezan a hacer desde el primer año. Y yo pienso que aquí es donde las escuelas normales, en conjunto las escuelas normales, tendríamos que estar trabajando cómo podremos cambiar esta situación, por dónde empezar y si decimos tenemos que empezar porque reconstruyan todas las escuelas, definitivamente no vamos a avanzar. Yo pienso que aquí el por dónde empezar tiene que ser yo docente, qué responsabilidad puedo asumir frente a mis alumnos y cómo puedo amoldarme en el salón de clases para trabajar con ellos. Yo les voy a platicar una experiencia personal. Cuando empecé a trabajar como docente en la Facultad de Filosofía y Letras, la facultad en esos años tenía todavía muchos, muchos rezagos en el trabajo docente, me encontré con bancas de hierro atornilladas en el piso. No podía mover las bancas. ¿Qué se me ocurrió? Hacer grupos y decir, por favor, los compañeros hombres se sientan en la paleta de la banca y las compañeras mujeres se sientan en el asiento de la banca y así van a empezar a trabajar en grupos. No lo doy como un ejemplo a seguir. Lo que quiero decir es, los docentes, si tenemos claro un principio didáctico, podemos con los estudiantes decir, oigan, podríamos transformar esto y hacerlo de esta forma, pero esto tendría que ser un movimiento global en la escuela normal. Esto tendría que ser un elemento de discusión, en mi opinión, en el consejo técnico, de cómo dar coherencia entre todos los docentes que trabajamos en la escuela normal para que los estudiantes puedan realmente vivir una didáctica diferente. El maestro Felipe hablaba, el doctor Felipe hablaba que he escrito este año un texto sobre principios didácticos en un tema de transformación también de la educación superior. No voy a repetir esos principios didácticos. Parte de lo que me estoy proponiendo es seguir avanzando en los principios didácticos que estoy tratando de ubicar en la literatura y tratando de ubicar también en la reflexión de mi experiencia de trabajo y de mi experiencia de trabajo en este momento con estudiantes de la facultad donde tengo que trabajar en cuadritos de Zoom con ellos y de alguna manera decirles, miren, estos cuadritos de Zoom, aunque la tecnología de Zoom es una tecnología del siglo XXI, me queda claro que lo que repiten lo que lo reproducen es más la escuela tradicional que la posibilidad de un trabajo interactivo y es ahí el reto que uno tiene que asumir con los estudiantes. Algo hice que no funcionó bien. La docencia, yo diría en primer término, es ante todo un encuentro humano y aunque yo estoy trabajando como muchos de ustedes estamos trabajando con estudiantes que no están presentes, el gran reto que tenemos es cómo logramos que haya un encuentro entre ellos, cómo se empiecen a reconocer como sujetos que están participando en un espacio que están de alguna manera identificándose como seres como personas con sus rasgos, con sus diferencias que pueden coincidir y que pueden incluso tener divergencias e incluso conflictos. Hoy probablemente no tenemos los conflictos en la forma tan exacerbada como se podrían presentar en la antigua presencialidad, pero ciertamente que esos conflictos cada vez más pueden ir apareciendo. Es un encuentro entre personas que tienen diferentes historias. Yo pienso que un gran reto que tenemos hoy es tratar de preguntarles a los alumnos qué quieren contar, qué quieren participar de su historia, que tienen diferentes dinámicas de aprendizaje, pero que necesitan reconocer que gracias a esas diferencias dinámicas en sus dinámicas de aprendizaje, que gracias a esas diferencias en sus historias pueden tener un trabajo que se complemente y que pueden ellos cumplir esto. Y la palabra colaborativo a mí me está llamando mucho la atención porque pareciera que la palabra colaborativo es una palabra que tenemos en los últimos 20 o 30 años con las tecnologías digitales. La palabra colaborativo aparece claramente en los escritos de Freinet de los años 60 del siglo pasado. Personas que tienen diferentes roles, pero que estos roles pueden ser intercambiados. Este es un tema muy freinetiano, un poco complicado, porque Freinet lo que plantea es que en este intercambio de roles también el docente tiene que jugar, también el docente tiene que estar en este intercambio de roles, que no siempre el docente es el que tiene que llevar la voz cantante en el grupo. Cuesta mucho trabajo, yo debo confesar a veces lo logro muy al finalizar el curso, el año escolar, no el semestre, el año escolar, cuando los alumnos empiezan a decir, es que entonces nos correspondería esto, pero es que es luchar contra toda la escolaridad con la que han llegado y toda la escolaridad que las facultades de educación, en mi caso, o las escuelas normales, en su caso, sigue y seguimos reproduciendo. lo que significa que el alumno tiene que asumir la responsabilidad ante el reto de trabajar un tema, enfocarlo como problema y abordarlo en conjunto, abordarlo apoyándose. El reto es cómo podemos lograr un encuentro cuando tenemos pocos estudiantes con cubrebocas, con distanciamiento y estudiantes que van a estar unos usando WhatsApp, otros en cuadritos de Zoom. ¿Cómo podemos en esta tecnología que parece que nos potencia? Porque reconozco gracias a esta tecnología yo puedo estar dando esta conferencia y gracias a esta tecnología ayer estaba viendo una conferencia que se estaba dando desde Argentina. O sea, esta tecnología nos permite acercarnos a cosas que antes no podíamos tener acceso pero también esta tecnología nos cuadricula y yo pienso que es una expresión correcta sobre todo cuando nos referimos a Zoom. Entonces tenemos que reconocer que los alumnos están en el salón de clases con algo común dentro de la diferencia pero que esta diferencia implica significa reconocer que trabajamos siempre con respeto al otro y esto es un tema distinto a colaborativo respeto es un concepto muy diferente a colaborativo porque implica yo te reconozco como persona implica en la historia del debate didáctico yo reconozco que tú tienes derecho a tener diferente forma de pensar distinta ideología distintos hábitos de trabajo distintos aprendizajes pre y a partir de estas diferencias y a partir del respeto que yo puedo hacer con estas diferencias es como yo acepto estar en una tarea común que se llama aprendizaje de determinado problema o de determinado tema y esta tarea común es la que nos permite convivir en un espacio de aprendizaje y es la que nos obliga a impulsar la responsabilidad de participar y de expresar su idea este semestre que estoy trabajando con los estudiantes de licenciatura lo que me ha llamado muchísimo la atención en sus comentarios es es que tengo miedo a participar es que tengo miedo a hablar he optado incluso por hacer pequeños grupos de tres compañeros para decir entre tres obligadamente tendrán que hablar obligadamente tendrán que empezar a decirse cosas entre ellos ¿por qué lo estoy haciendo entre tres cuando lo podía haber hecho grupos de cinco etcétera? porque percibo que los grandes silencios que se hacen en el trabajo porque están esperando que siempre sea otro el compañero o la compañera que lleve la voz cantante y reconocer que aprendemos entre todos y que aprendemos de los comentarios de todos tenemos el reto por lo tanto cuando estamos trabajando en este contexto en donde tenemos algunos alumnos en el aula y otros fuera del aula en cómo impulsamos la participación y asumir lograr que nuestros estudiantes logren la asumir de la responsabilidad de participar esto es que si en toda su escolaridad han aprendido a escuchar a tomar notas a repetir participar de alguna manera también se ha convertido en ellos en una especie de decir solo quiero decir lo que le agrada al docente lo que le agrada al compañero y lo que estamos buscando es que el estudiante pueda decir y yo de este tema que interrogante o qué cuestión me interesa decir un tercer principio muy problemático muy problemático pero yo creo que es uno de los primeros principios más fuertes que tenemos que abordar trabajar sobre el deseo y la voluntad de aprender ojo no sobre la motivación porque la motivación casi siempre es algo externo la psicología se ha aprobado se ha apropiado mucho del concepto motivación en el aula a muchos de nosotros nos enseñaron que una clase iniciaba con una tarea de motivación o sea no estoy hablando de esa motivación externa estoy hablando de algo que tiene que surgir dentro del estudiante yo quiero aprender y si quiero aprender estoy dispuesto a esforzarme deseo y voluntad quiero aclararlo son temas que ya se encuentran claros en didáctica magna o sea si hacemos una lectura muy cuidadosa de didáctica magna vamos a encontrar didáctica magna 1657 vamos a encontrar en convenio el estudiante solo aprenderá aquello que encuentra deseable tal cual lo estoy citando de memoria solo aprenderá aquello que encuentra deseable y la otra expresión que van a encontrar que vamos a encontrar en didáctica magna la voluntad del alumno no puede ser obligada si puedo obligarlo a que haga una tarea si puedo obligarlo a que presente un examen si puedo obligarlo a que responda un cuestionario de una lectura si puedo obligarlo a que me presente un escrito de 5 de 7 de 10 cuartillas puedo obligarlo a eso no puedo obligarlo a que él acepte aprender y esta es la gran diferencia pero lo que yo veo es que ya en las escuelas normales no hay una preocupación por formar a los alumnos en una lectura de los clásicos de la didáctica debo reconocer en mi época tampoco la hubo o sea en realidad yo empecé a leer los autores clásicos de la didáctica por mi cuenta o sea ya no se lee Comenio no Pestalozzi Gerber Freinet Montessori De Croly Claparet van a decir no nos alcanza el tiempo pero vayamos trabajando con los estudiantes que pueden acercarse a algunos de estos autores dependiendo de los intereses de lo que ellos están deseando aprender del tema didáctico estos autores que mencioné en el Pestalozzi Gerber etcétera fueron los profesores que influyeron en la formación de nuestros grandes maestros normalistas de aquellos maestros normalistas que construyeron la pedagogía la didáctica de la primera mitad del siglo XX de aquellos maestros normalistas que todavía estuvieron escribiendo hasta la década de los años 60 del siglo pasado y que eran los libros que circulaban en las escuelas normales Emilio Lías de Ballesteros Antonio Ballesteros Larroyo Hernández Ruiz Tirado Benedí etcétera yo pienso que una normal federal si va a tener este libros de estos autores en su biblioteca yo no digo que los leamos ahorita probablemente ya son autores que no responden de hecho un estudiante me acaba de presentar un trabajo centrado en este momento en el pensamiento del arroyo y le dije yo pienso que tendrías que buscar autores más recientes para el tema que quieres abordar este pero quizá hoy hay autores más cercanos que tampoco leen y esto si me preocupa o sea no hay una lectura de los didactas más contemporáneos como podría ser Tardif Merieux Roger Rodwell Teglini Camiglione Camiglione Freire etcétera o sea son autores que si ustedes los buscan en su en la literatura de nuestros programas prácticamente no existan quizá exista algo de Rodwell quizá exista algo de Freire pero no son autores que estén formando el ADN de la reflexión docente que tiene que hacer el estudiante se puede imponer la tarea pero no se puede imponer el deseo de aprender esto lo tenemos que tener muy claro quizá este sea el reto más complicado que tenemos con el con el con el estudiante cómo le ayudamos a que él asuma un deseo de aprender este porque entendamos sólo se aprende lo que es deseable y la voluntad no va a ser violentada entonces cuando nosotros hablamos de traducir un tema a un problema lo que estamos intentando y ayer venía leyendo toda la tarde prácticamente a Freinet una lectura muy intensa que tuve y me venía dando cuenta cómo Freinet en todos sus planteamientos lo que dice es que si no acercamos la escuela a la vida del alumno vamos a hacer que el aprendizaje de la escuela sea solamente un aprendizaje enciclopédico y ese aprendizaje enciclopédico a la larga tiende a molestar aburrirse y a no ser aprendizaje cuántos exámenes presentamos durante toda nuestra vida de cuántas cosas nos preguntaron y si nos hicieran hoy esos exámenes seguramente no sacaríamos la calificación que sacamos en ese momento pero lo que hemos ido aprendiendo realmente sobre nuestro trabajo docente ha tenido que ver con nuestra vida docente y cómo logramos que el alumno de la escuela normal vaya asumiendo esta vinculación entre vida y contenido de los que lo que está trabajando en el salón de clase para ir de alguna manera transformando su manera de aprender o sea esta idea de convertir el tema a problema no es una idea como lo presenta la literatura actual que el aprendizaje basado en problemas lo descubrieron los médicos en 1974 en Canadá esto me parece que es una ignorancia una terrible ignorancia didáctica de cómo se ha venido conformando esto en el debate didáctico desde los años 30 del siglo pasado un cuarto principio crear condiciones de aprendizaje y aquí lo voy a dividir en dos sentidos este crear condiciones de aprendizaje en una dimensión institucional significa modificar prácticas docentes esto será un trabajo de largo plazo pero el cambio tiene que empezar ya en las escuelas normales o sea las escuelas normales no podemos decir quiero esperar a ver hasta cuándo puedo llegar a ese cambio pienso que desde el punto de vista institucional es necesario pensar otra geografía en el salón de clase incluso otra geografía hasta donde se pueda abandonar el aula rectangular aquí presento dos láminas de una universidad mexicana de una universidad mexicana que si ustedes ven no tienen específico un espacio para el docente o sea pueden encontrar aquí pueden decir bueno aquí estaría el espacio del docente pero pueden ver que en realidad el espacio está configurado para que los alumnos puedan verse cara a cara puedan estar en interacción cara a cara y cuando yo le pregunté por qué esta universidad la visité cuando yo le pregunté al rector por qué colores en las sillas me parecía que tenía que tener algún significado y dice escogimos sillas de colores porque pensamos que para hacer grupos es más fácil que podamos organizar las mesas por sillas de colores y así los organizamos a trabajar debo reconocer que todas estas mesas tienen ruedas que les permitan moverse de un lugar a otro y vista una vista aérea de la universidad si ustedes ven las aulas son octagonales también le pregunté al rector por qué construyeron aulas octagonales y me dijo porque primero pensamos qué docencia queríamos tener primero pensamos qué docencia queríamos tener y después dijimos entonces hay que construir un aula que responda a esas condiciones de la docencia no estoy diciendo que hoy nuestras escuelas normales puedan hacer este tipo de construcciones ciertamente que esto requiere una inversión alta si pienso que cuando nuestras escuelas normales tienen que armar nuevos salones o hacer una pequeña construcción ya tendrían que ir pensando en otro tipo de geografía en el salón de clase establecer a toda costa una opción donde los alumnos vean sus rostros no sus espaldas y este reto lo tenemos si estamos de alguna manera trabajando en línea a través de zoom o a través de cualquier otra tecnología y si estamos en esta semi presencialidad donde algunos están presentes y otros no pero me llamó mucho la atención lo que pude ver en lo que se está reproduciendo en México que es aulas donde los alumnos siguen viendo al frente y donde el profesor sigue siendo el centro cuando esas aulas fácilmente podríamos colocar muchos escritorios muchos mesabancos en los lados del aula y dar otra interacción en el trabajo de los alumnos conservando la distancia no estoy diciendo que no conservemos la distancia pero otra interacción donde ellos empiecen a ver parte de sus rostros porque hoy no verán su rostro completo pero la institución también requiere crear un clima de colaboración y cooperación o sea ayer en la conferencia que estuve con con colegas de Argentina es muy claro si los docentes de una institución no asumen como colectivo transformar esto es muy difícil dejárselo a un docente es prácticamente una semilla echada al aire puede ser que en algunos estudiantes logre germinar pero en realidad es la normal es el consejo técnico de la escuela normal el que tendría la tarea la obligación de ir trabajando por crear este clima de colaboración y de cooperación entre los docentes cuidado no todo lo que vamos a hacer es exitoso freinet lo decía con mucha claridad o sea no el trabajo que vamos a iniciar cuando queremos transformar una práctica que ha sido histórica que ha sido centenaria en la educación que es los alumnos en serie para pasar a alumnos que se que estén en posibilidades de cara a cara vamos a cometer errores vamos a enfrentar dificultades vamos a tener grupos de trabajo que nos digan oiga yo prefería que se trabajara como antes porque así usted explicaba muy bien la lección y yo la aprendía muy bien y claro ahora que yo soy el responsable también de apropiarme del conocimiento tengo muchos problemas para lograrlo ojo no estoy diciendo y esto es muy claro en el profesor en aprender sí pero como y en todas las conferencias del profesor si no pueden tener el libro busquen en youtube conferencias del profesor acaba de dar una hace unos tres semanas en argentina también muy muy interesante y es muy claro en el profesor que dice no le estoy pidiendo al docente que no haga exposiciones lo que le estoy pidiendo al docente es que no trabaje solo por exposiciones y que no trabaje la mayor parte del tiempo a partir de exposiciones o sea yo pienso que hay la idea didáctica es un poco distinta pero crear condiciones del aprendizaje si me voy a lo pedagógico didáctico es reconocer que el alumno aprende por lo que hace significa dosificar las exposiciones y avanzar hacia trabajar y lo y los alumnos lo saben hacer porque esto las escuelas normales si lo saben hacer y quiero enfatizar si lo saben hacer trabajar por proyectos por problemas por casos pienso que el reto que tenemos es pensar y entonces como el programa que me están pidiendo presento algunos proyectos ojalá llegáramos como país a tener un plan de estudios por problemas o por proyectos sería una cosa maravillosa creo que es hacer sueños de los que llaman sueños guajiros pero uno esperaría que algún ministro de educación algún secretario de educación se le ocurra que se podría iniciar realmente una reforma educativa a partir de una reorganización curricular de este estilo y no como las que hemos tenido en los últimos años en ese sentido el trabajo grupal y sobre eso voy a enfatizar al final o el trabajo cooperativo de cada alumno aporta en sus diferencias y al mismo tiempo permite enriquecer esto implica modificar la actitud y la perspectiva del docente hacia sus alumnos un no aprendizaje un incumplimiento de tareas o problemas de conducta un no aprendizaje en los alumnos un incumplimiento de tareas o problemas de conducta en general hemos aprendido a sancionarlo también ayer lo leía y conste que la conferencia la preparé antes de mi lectura de ayer intensa de Freinet pero ayer lo leía con mucha claridad en Freinet Freinet dice hemos aprendido a castigar al alumno hemos aprendido a sancionar al alumno no hemos aprendido a preguntarnos qué hay detrás qué se oculta detrás de este incumplimiento de este no aprendizaje de este problema de conducta porque si empezamos a preguntarnos es que el alumno me está gritando algo algo que le está pasando a él algo que él necesita que se atienda entonces vamos a tener otra brújula sobre esto que está aconteciendo los alumnos necesitan participar en este análisis o sea ciertamente yo como docente tengo que preguntarme y a veces preguntarle al alumno oye encuentro que tu participación está teniendo algunas dificultades pero también en algunas ocasiones el grupo necesita participar en un análisis colectivo de qué está pasando como grupo sobre todo cuando como grupo no pueden hacer una tarea la respuesta que el grupo tendría que dar es a qué se debe que no lo podamos hacer trabajar por problemas trabajar por proyectos y la pandemia nos lo ha mostrado necesita disminuir la carga de contenidos de los planes de estudios o sea este es un principio que tendría que ser una ley didáctica menos contenido es igual a mayor profundidad en el trabajo la pandemia nos mostró que los planes de estudio que teníamos no los podíamos trabajar cuando estábamos en esta situación del distanciamiento social pero no es por el distanciamiento social es porque México logró tener los planes de estudio más enciclopédicos que hayan podido construirse en la historia del país y entonces tendríamos que regresar yo recuerdo mucho la didáctica de Tirado Benedí una didáctica de 1972 que probablemente ya no se encuentra en el mercado los que la tendremos la tendremos en nuestra biblioteca donde Tirado Benedí dice soy testigo personal lo estoy citando textualmente soy testigo personal de que en la década del 20 en España los profesores trabajábamos en función de un programa escolar que cabía en la hoja de un papel cigarro un programa escolar que cabía en la hoja de un papel cigarro que hemos hecho nuestros programas escolares si no tienen lo último que hizo Nuño en el nuevo modelo educativo tenía cerca de 890 páginas o sea sí hemos hecho planes de estudio que son inreíbles en su estructura general incomprensibles en su estructura general algunos de mis colegas dicen son los mejores planes de estudios hechos en el país yo lo que digo es son planes de estudio totalmente saturados la pandemia lo que mostró son planes de estudios altamente saturados y al trabajar con los alumnos tuvimos todos que seleccionar tuvimos todos que decir solamente puedo trabajar estos temas si voy a trabajar por proyectos o por problemas o por casos tengo que reducir los contenidos que voy a trabajar y yo pienso que algo que las escuelas normales tendrían que preguntarse es hasta donde la formación de docentes incluye una necesaria formación en teorías grupales pienso que en la reforma de 72 si no me acuerdo existió la materia dinámica de grupos que se convirtió en técnicas grupales y por eso desapareció pero ciertamente que hay teorías para explicar el funcionamiento de un grupo teorías como la de Kurt Lewin como la de Carl Rogers como la de Pichón Rivier lo que yo digo es el profesor tendría que tener una mínima formación en una teoría grupal no en técnicas grupales ojo lo enfatizo en una teoría grupal no en técnicas grupales para comprender que lo que emerge en un fenómeno grupal necesita ser entendido comprendido explicado y analizado si es que queremos de alguna forma ayudar a que los estudiantes puedan desarrollar ese trabajo colaborativo o ese trabajo grupal y esto es lo que yo estoy denominando crear condiciones de aprendizaje en una dimensión pedagógico didáctica transformar el sistema actual llamado evaluación y este es el último principio que quiero trabajar con ustedes este en realidad implica una conferencia y ya he dado una conferencia sobre este tema e implica parte del capítulo de un libro que estoy empezando a trabajar en México se confunde evaluar con calificar evaluar con examen o sea lo vimos incluso en la reforma de 2013 cuando se cuando se dijo evaluar el desempeño docente ¿en qué lo tradujo el INE en un examen? este van a decir bueno también en el portafolio de evidencia sí pero era calificado por una rúbrica y la rúbrica cuando el calificador daba el comentario de la rúbrica automáticamente el sistema ponía un puntaje o sea la rúbrica se convertía en un puntaje y todos vimos o tuvimos compañeros a los que les entregaron su puntaje usted tiene 107 puntos usted tiene 99 puntos etcétera o sea hemos convertido la calificación el examen como la última finalidad la finalidad más relevante del sistema educativo incluso podríamos decir que los organismos proempresariales como mexicanos primero levantaron el grito cuando algunos de nosotros de repente respiramos y dijimos por fin este sexenio va a ser algo interesante en educación y es suspender la prueba PISA no sólo por lo que es la prueba PISA desde el punto de vista técnico sino también por los enormes costos de cientos de millones de pesos que implica la prueba PISA y sobre todo porque es una prueba no pensada para los alumnos mexicanos pero más allá de eso como los grupos empresariales empezaron a gritar y el presidente de la república dijo no México seguirá con PISA lo lamento lo lamento es no entender cuál es el papel que los sistemas de exámenes están jugando en el sistema educativo mexicano los alumnos trabajan para el examen los profesores nos pensamos que a través del examen hemos podido decir o a través de la calificación podemos decir estos alumnos han aprendido o han destacado en el aprendizaje y estos tienen deficiencias se enseña y el examen de ingreso actual incluso del servicio al servicio profesional lo refuerza que lo importante es aprender a resolver con éxito un examen el alumno ha aprendido adivinar y todos por favor todos lo confesamos yo lo confieso abiertamente cuando yo tenía mis profesores en la facultad la pregunta que yo me hacía y este profesor que quiere tenía profesores que yo decía este profesor le gusta que recite el libro de memoria voy a aprender el libro de memoria y así cuando llegue el examen yo lo podré recitar como el profesor lo dice otro profesor que quiere que yo trabaje la bibliografía que él sugiere y no otra bibliografía y así el alumno está aprendiendo adivinar qué es lo que quiere el profesor el alumno no se está preguntando qué quiero aprender o qué necesito aprender o para qué estoy aprendiendo esto se aprende para obtener una calificación no se aprende para ver qué es lo que yo necesito para mi vida este la evaluación y yo lo escribí yo lo trabajé también a partir del pensamiento de Merieux pero ayer lo encontré ampliamente en el pensamiento de Freinet la evaluación tiene que ser una acción cooperativa esto es una acción donde participan al mismo nivel todos los estudiantes de una clase en la escuela normal podrá ser escandaloso podrá podrá incluso algún profesor decir yo no lo permitiré jamás he tenido yo experiencias con docentes que dicen esto jamás yo lo permitiré que pase con mis alumnos pero saben que este los que tienen que hablar mejor de si aprendieron no aprendieron por qué aprendieron etcétera son los estudiantes no es un libro muy difícil no es un libro muy largo quizá la dificultad del libro las invariantes pedagógicas de Freinet quizá la dificultad está estar escrito por un profesor de escuela rural como fue Freinet con una amplia cultura pedagógica pero que escribía para profesores este de medios rurales y esto es interesante también entenderlo quizá sea la dificultad para entender el texto las invariantes pedagógicas de Freinet pero en el texto de Freinet está muy claro los estudiantes tienen claridad y nosotros como alumnos siempre tuvimos claridad siempre pudimos diferenciar me saqué 10 pero saben que no domino todo lo que me dijeron que tienen que tengo que dominar o me saqué 6 pero saben que en realidad tengo unas dificultades que no he podido superar o sea el estudiante sabe muy bien sobre su aprendizaje lo que pasa es que no no le hemos permitido que se responsabilice de esta tarea implica una reflexión sobre qué aprendieron sobre qué dificultades se enfrentaron sobre qué retos de aprendizaje quedan pendientes nuestros programas de estudio hablan mucho de logros de aprendizaje el logro de aprendizaje y la evidencia de aprendizaje yo diría que la calificación basada en logros en evidencias de aprendizaje y en exámenes ofrece resultados superficiales sobre lo que el alumno está haciendo pero lo peor que quizá debía escribir aquí es desvirtúa enormemente la tarea pedagógica hoy con mis alumnos lo que yo estoy haciendo es diferenciar la sesión donde hablamos de la evaluación del aprendizaje de lo que hemos desarrollado hemos en plural incluyéndome de lo que hemos desarrollado a lo largo del curso y otra sesión totalmente diferente también cooperativa donde trabajamos la calificación a partir de las evidencias obtenidas y claramente la evaluación no tiene relación con la calificación son temas completamente diferentes que tenemos que empezar a replantear yo pienso que este es otro de los retos que tenemos como escuelas normales reescribir la didáctica de nuestro siglo o sea porque no tenemos didactas mexicanos que estén destacando yo pienso que es un tema este que tendríamos que repensar en la tarea que las escuelas normales están realizando porque ciertamente no estamos formando a los estudiantes en el tema central que tendría que ser su formación que es lo didáctico yo cuando cuando me tocó ser evaluador en el SNI yo veía que profesores de normales obtenían niveles en el SNI a través de estudios de historia de las instituciones o de estudio de historia de personajes uno muy interesante por ejemplo sobre los grandes maestros de las escuelas normales elías de Ballesteros etcétera me parecían muchos muy bien muy interesantes estos estudios de corte histórico pero las escuelas normales no han hecho estudios estudios suficientes sobre los grandes problemas didácticos que tenemos en este momento este ya para concluir de qué se trata en los planes estudios de las escuelas normales de enseñar a realizar planeaciones didácticas por competencias o por este aprendizaje es clave o sea realmente eso es lo que el alumno va a hacer si me pregunta es lo útil sí es lo útil pero no es lo didáctico enseñar a usar ahora aplicaciones al uso de tecnologías digitales pero el que aprendamos mil aplicaciones de tecnologías digitales nunca 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 nos va a hacer un nativo digital tengámoslo clarísimo o sea nuestros estudiantes van a tener una capacidad de uso de tecnologías muy superior a las nuestras y más más que intentar llegar a las capacidades de ellos coasociémonos con ellos para que nos ayuden a salir adelante enseñar administrar calificaciones si esas son las tareas de las escuelas normales me parece que estamos muy lejos de considerar la formación docente como una formación de un profesional la formación de un profesional que tiene que tener sobre todo saberes didácticos saberes didácticos que este es otro tema que he encontrado en debates que he visto con colegas de las escuelas normales es que tenemos que prepararlos para la reforma de aprendizajes clave discúlpenme no tenemos que prepararlos para ninguna reforma tenemos que prepararlos en saberes didácticos que les permitan enfrentar las reformas de hoy o las reformas de mañana o las de pasado mañana tenemos que pensar que el estudiante que egrese de la escuela normal trabajará en el sistema educativo por lo menos 30 años o sea tenemos que pensar en una educación para 30 años y eso es darle herramientas didácticas para que pueda ir transformando la educación que será en 2040 que no podemos en este momento idear qué tecnologías habrá qué condiciones habrá etcétera en el 2040 para seguir con los procesos educativos para eso tenemos que formar al estudiante en la escuela normal y en ese sentido cuando yo digo dar bases didácticas estoy diciendo dar bases para la formación futura del estudiante porque aunque yo haya leído ayer libros de Freinet de los años 60 y haya encontrado la dificultad de lectura yo estoy viendo que estos libros de Freinet hoy me sirven para seguir pensando no sólo la conferencia que estoy dando con ustedes sino fundamentalmente la manera como estoy trabajando con mis estudiantes de licenciatura entonces transformar la educación y lo quiero dejar muy claro no es sólo modernizarla no es sólo incorporar tecnologías aunque reconozco cada vez las tecnologías serán más necesarias o sea no estoy haciendo un discurso antitecnológico estoy diciendo las tecnologías son un instrumento en otras conferencias he dicho es como si yo pensara que porque tengo muchos libros acá en mi biblioteca ya automáticamente esos libros entran a mi cabeza entran por osmosis a mi cabeza no para que yo pueda utilizar esos libros tengo que interactuar para que yo pueda utilizar la tecnología tengo que aprender a interactuar y usarla para el aprendizaje no es un problema de pensar un nuevo modelo educativo o sólo enunciar la nueva escuela mexicana aunque suene esto como una crítica a la política que sí lo es o sea no es un problema de que estemos cambiando cada sexenio de proyecto educativo porque nunca alcanzamos a armar nunca alcanzamos a que el proyecto educativo sedimente y produzca la riqueza que debe producir en el aula es concebir cambios sistémicos ojo cambios sistémicos a nivel de política educativa a nivel sociocultural porque la verdad es que la tarea de las escuelas normales también tendría que ser educar a mexicanos primero para que sepan qué deben exigir y dónde ellos están equivocados en sus exigencias para la educación pero también cambios a nivel pedagógico didáctico reclama pensar otra estructura física para las aulas ojo cuando hablo esto lo estoy diciendo reclama pensar que cada vez que se piense la construcción de una escuela se piense en una estructura física que ya elimine la escuela del siglo XVII que ya elimine el aula el aula rectangular pero hoy tenemos aulas rectangulares podemos incluso ya no he visto pero podemos incluso tener mesabancos fijos en el piso nuestro reto sigue pensando sigue siendo como pensamos un trabajo colaborativo a partir de esa estructura que nos dificulta el trabajo exige cambiar todos los planes de estudio lo quiero dejar claro todos los planes de estudio de educación preescolar primaria secundaria de escuela normal pero ante todo y esto sí lo quiero enfatizar en docentes en formación lo más urgente lo más importante lo que ustedes no pueden negarse a hacer es apoyar lograr que sus alumnos vivan otra experiencia docente en su transcurso por la escuela normal que vivan otra experiencia de aprendizaje que la normal sea el espacio de experimentación donde el alumno aprenda también que como docente siempre vamos a experimentar yo empecé a dar clases en 1968 yo empecé a dar clases en primaria en 1968 podría decir como quizá alguno puede suponer o a veces presumir que puedo dar clase con los ojos cerrados pues no es cierto no puedo dar clase con los ojos cerrados mi clase de hoy no tiene que ver nada con la clase con la que yo iniciaba siendo un joven maestro siempre estoy aprendiendo y si yo digo que ayer estaba leyendo ayer estaba leyendo pensando en mis alumnos y ayer estaba leyendo pensando en cómo debo modificar mi forma o readecuar mi forma de trabajo con mis alumnos en las condiciones actuales en las que estoy trabajando esto es y a veces se los digo a mis alumnos así como cuando terminan este si ustedes pensaron que al terminar la carrera ya abandonaban los libros están equivocados siempre podemos leer y siempre podemos releer y necesitamos releer así como acercarnos a nuevos autores también releer los autores que habíamos estudiado previamente puedo darles colegas un un consejo este busquen youtube busquen youtube este sobre experiencias sobre conferencias sobre formas de trabajo alternativas yo pienso que van a encontrar una gran gama una amplia gama yo pienso que los cuerpos académicos podrían darse un espacio colegas también para discutir algún youtube este sobre algún tema didáctico que les ayude a repensar cómo puedo reorganizar mi trabajo con los estudiantes espero que la conferencia les haya interesado y haya satisfecho varias de sus expectativas muchas gracias por permitirme estar con ustedes a a a a a Gracias por ver el video.